La Barranca de Guenditano de Oblatos alberga casi 10.000 asistentes por semana, donde pueden llenar sus pulmones de aire fresco, hacer ejercicio, además de delitar la pupila con la agradable flora y fauna. Sin embargo, también alberga basura, botes, platos y popotes de plástico, palos de madera, alambres, desperdicios de comida. Esto, producido por algunos asistentes, inconscientes ante el daño ecológico que causa. Por esta razón, la Asociación Civil Civilidad para Transformar, encabezada por Eduardo Almaguer, limpia la barranca cada domingo, con el fin de concientizar a los asistentes. Lo que estamos haciendo también, además de la limpieza, es que los comerciantes mismos le digan a la gente que nos apoyen a recoger la basura y que no la tiren, también regalando algunas bolsitas para que nos ayuden a recogerla. Y bueno, también estamos instalando ahorita en unos letreros una señal ética para incentivar a la gente a que cuide a la barranca, que sepa que es su responsabilidad, que sepa que es suya, así como es suya, no la ensucie y la limpia. Así como cualquiera limpia su casa, bueno, pues también es la casa de todos y la tenemos que limpiar. La barranca de Huentitán se localiza al norte de Guadalajara entre los límites de los municipios de Tonalá, Zapotlanejo, Isla Bocán del Río y Zapopan. Alberga 56.000 hectáreas, casi el doble que el Bosque de la Primavera. Resalta el presidente de Civilidad para transformar, Eduardo Almaguer, los beneficios que recaen de este pulmón en la zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, para la zona metropolitana, por lo menos en Guadalajara son 1.500 hectáreas que generan limpieza en el aire, que nos generan beneficios socioambientales, recreación, deporte, como ven aquí personas vienen a hacer mucho deporte, vienen a visitar esta belleza de área natural, el paisaje es genial y bueno, también representaría un buen nicho de ecoturismo y de economía local para la zona que bueno, también tiene muchas necesidades. Desde hace un año la Asociación Civil, Civilidad para Transformar, junto a la Asociación Amigos de la Barranca, luchan por una barranca limpia y celebran el Día Mundial del Medio Ambiente con una recolección masiva, entregan reconocimientos y convocan a los ciudadanos a limpiar el ambiente. Menciona Eduardo Almaguer la misión de la Asociación. Bueno, nosotros principalmente hacemos los domingos labores de limpieza para concientizar a la gente porque la barranca tiene un grave problema de basura, como lo pueden observar los visitantes y también hacemos otras labores como son gestiones ante la autoridad y también tratando de incidir en las políticas y en las tomas de decisiones para proteger esta área que sea decretaria natural protegida y bueno, otro tipo de gestiones como un parque que tenemos aquí a un lado que está cerrado, sin ningún fundamento legal y estamos luchando en esos temas para recuperar este espacio público que es de todos. Afirma el presidente de Civilidad para Transformar que durante los primeros días de las limpias en la barranca, las personas comenzaron a dejar menos basura, sin embargo en la actualidad hay más desperdicios. Por una temporada vimos que se redujo la basura en la barranca, después volvimos a venir y otra vez ya había grandes cantidades de basura, así que estamos insistiendo con otro tipo de estrategias para que la gente deje de tirar basura y bueno, la gente ha respondido bien, vemos niños que a veces nos piden bolsas de basura y nos apoyan en la recolecta de basura que eso es perfecto, hay algunas personas que ahí reaccionan mal pero bueno, hay de todos. Señal informativa Sara Leos